Música 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 Así que vamos a poner una canción bonita a la señora de Margarita para que siga brillando. Eso es bien aquí, dice. Así. Otro día, otro día, otro día, estoy grabando. Otro día. Vamos a pegar a la vieja. Si no eres tu amor, piensa que te adorabas yo la mente, que a tu lado tu boca me sentí mal. Y por eso es tu sostenibilidad, si no estés, no lo supongo que yo me grito. A volte mis amores a morir lo que te hiciste, que no puedo alemarte sin poder de verte. A volte mis amores a morir lo que te hiciste, que no puedo alemarte sin poder de verte. A volte mis amores a morir lo que te hiciste, que no puedo alemarte sin poder. A volte mis amores a morir lo que te hiciste, que no puedo alemarte sin poder. Oso. Con la boca, ¿no? Con la nariz. Por la mirada con mi pobre corazón Porque fue de tus hijos a los cielos Alucinado de corriendo de tu amor Y pensar que te adoraba así Que el corazón me ocurriera de ti Y por esas cosas nada se había dado Si eres nuevo, cariño de mí Amor de mis amores, amor de mí Lo que hiciste, te lo puedo Con paz, te sigo en el dolor de mirar Con este padre, el cariño tan sincero Te lo que dirás, que no tengo nada más Amor de mis amores, si te casas de creerle Amor de mis amores, si te casas de creerle Amor de mis amores, si te casas de creerle